Terminó el día y es momento de prepararte para entrar al mundo de los sueños. Toma una postura cómoda en tu cama o espacio donde duermes. Puedes comenzar por frotar tus manos y llevar este calor a tu cabeza, haciéndole un suave masaje, agradeciéndole cada pensamiento y diciendo a tu mente que no hay ningún lugar a donde ir, nada que alcanzar, solo descansar. Gracias mente, porque hoy ya hiciste lo mejor que pudiste. Extiende este masaje a tu cuerpo y dile gracias cuerpo hermoso, templo sagrado por este día vivido, por los pasos recorridos, porque sin que te lo pida, funcionas de la manera mas maravillosa y misteriosa. Gracias por sostener mi vida hoy. Inhala profundo y en cada exhalación, ve relajando cada parte de tu cuerpo, recordándole que puede descansar. Agradece a tu alma por cada experiencia, quítale la etiqueta de buena o mala, de lo que sea que se haya tratado, hoy aprendiste mas de ti, y de lo que esta grandiosa vida tiene para ti. Mañana seguro tendrás otro día para crear una historia nueva, si así lo eliges. Dile gracias alma por todo lo que viví, y aunque a veces no entiendo algunas cosas que atravesamos, confío en ti. Repítete a ti misma, a ti mismo estas palabras. Gracias, di tu nombre, porque hoy hiciste lo mejor que pudiste. Hoy estoy en paz contigo. Gracias por lo vivido. Te perdono si crees que cometiste algún error, y te amo solo por existir. Inhala profundo y extiende este masaje como si fuera un abrazo a ti misma, a ti mismo. Por último, pide a tus guías que te acompañen en tu sueño. Invítales a ser parte de este espacio. Entra sin pendientes y con confianza, y que tengas hermosa noche.